Me gusta el primer trajito de café Y me llena la vida, mi amor no va a meter Y me llena la paz en la montaña Y me acopo todo el pelo hasta el tren Y me llena la vida, mi amor no va a meter Y me llena la paz en la montaña Y me llena la paz en la montaña Y me llena la paz en la montaña Sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que... ¡Ay, qué bonita es esta vida! Y aunque a veces duela tanto que a pesar de los especiales Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Qué bonita es esta vida!